Segura de Ciudadanía 1067-812-827 de la Paz Cesar. Como fue su conocimiento al ingresar al domicilio, después hicimos el conocimiento que teníamos una orden, un registro y allanamiento para el domicilio. Y eso suponemos un conocimiento con fines de que de recolectar evidencias físicas y material probatorio para un gestión en curso. Del mismo modo, con el fin de hacer efectivo una orden de captura en su contra, emitida por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulantes de la ciudad de Valle del Paz Cesar. Orden de captura número 2001-5-2-4632 de fecha 13 de mayo 2022, con cierto para delinquir agravado. ¿A nombre de quién? José Martínez Ramírez, número de cédula 1067-812-827. ¿Es así? Ya. Con cierto, por la de Juana. Bueno, listo. Luego de varios meses de investigación y seguimiento, en una operación conjunta entre Gaula de la Policía Cesar, el CTI Gaula Militar Cesar, fue desbaratada la organización delictiva denominada Los Paisas o Oficina de Envigado, cuyas actividades se concentraban en barrios populares del norte de Bayupar, principalmente en el sector conocido como Altos de Pimienta e Invasión Singapur. Este grupo delincuencial extorsionaba comerciantes, tenderos y habitantes de las mencionadas barriadas, a quienes le solicitaban entre 100 mil y 500 mil pesos mensuales para permitirles ejercer sus actividades económicas. En estas acciones participaban tres mujeres. Las exigencias las realizaban de forma presencial y mediante llamadas telefónicas por sujetos armados, bajo órdenes de un sujeto conocido como alias El Paisa, quien en algunas oportunidades citaba a sus víctimas en un inmueble ubicado en la invasión Altos de Pimienta, donde bajo amenazas de ocasionarles daño a estos o a sus propiedades, les exigían la mencionada cantidad de dinero. Los capturados fueron identificados como Samuel Arturo Becerra Narváez, alias Tío Samuel, Javier Adolfo Pache Cortés, Fucsia, Lorraine Giseth Guerra Castro, alias Lorraine, Keiner Rodríguez Guillén, alias Guerrillo, Leder José Martínez Ramírez, Leder, Ricardo Andrés Guzmán Córdoba, el Máster, Edevis María Guzmán Córdoba, alias La Vieja, Víctor Alfonso Vergara Guerrero, el Pele, Yesenia Chiquinquirá Villalobos Ferrer, Yesenia, y Branger Alejandro Toledo Villalobos, alias Branger. Estas personas también traficaban con estupefacientes en dichos sectores y controlaban las ollas de vicios en los mismos, hechos que vienen ocurriendo desde mediados del mes de enero del 2021 hasta la actualidad, lo que constituye infracción a las conductas punibles de concierto para delinquir agravado por darse principalmente por cometer extorsiones, homicidios y el tráfico de estupefacientes previstas en los artículos 340, inciso segundo y 244-245 del Código Penal. Recientemente fueron legalizadas por la Fiscalía ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Garantías Ambulante de Bayupar las órdenes de allanamiento y sus resultados, las capturas e incautación de elementos que forman parte de la investigación. En la misma fecha fueron presentadas por la Fiscalía las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento intramural contra los mencionados capturados, declarándose la imputación de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Con respecto de Lorraine y Zed Guerra Castro, se dispuso domiciliaria como posibles autores del comportamiento punible que les fue imputado, medida que la Fiscalía y Procuraduría pide sea revocada. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma